¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español. En esta clase vamos a trabajar con 12 verbos terminados en AR y este es el video número 5. Recordemos que esta es una clase muy práctica donde ejercitamos la conjugación de estos verbos en el condicional para trabajar la parte auditiva, la parte oral, para poder entender bien cuando alguien utiliza este tiempo y bueno, estoy seguro que nos va a servir bastante en el aprendizaje o el mejoramiento del español. Comenzamos con el verbo chocar, to crash. En el condicional nos quedaría yo chocaría, tú chocarías, él, ella, usted chocaría, nosotros, nosotras chocaríamos, vosotros, vosotras chocaríais, ellos, ellas, ustedes chocarían. Ejemplo, usted chocaría fácilmente si no maneja con cuidado. Usted chocaría fácilmente si no maneja con cuidado. Cocinar, to cook, yo cocinaría, tú cocinarías, él, ella, usted cocinaría, nosotros, nosotras cocinaríamos, vosotros, vosotras cocinaríais, ellos, ellas, ustedes cocinarían. Ejemplo, nosotros cocinaríamos para todos los invitados, nosotros cocinaríamos para todos los invitados. Colocar, to place, yo colocaría, tú colocarías, él, ella, usted colocaría. Nosotros, nosotras colocaríamos, vosotros, vosotras colocaríais, ellos, ellas, ustedes colocarían. Nosotras colocaríamos las medias de navidad en la sala. Nosotras colocaríamos las medias de navidad en la sala. Recordemos que es muy importante tener en cuenta el contexto en el que tenemos estas oraciones. Se hace un poco difícil o un poco complicado comprender de una forma clara una oración que esté incondicional fuera de un contexto. Pero cuando tenemos un párrafo, un diálogo, estas oraciones, bueno, y cualquier otro tipo de oración va a encajar mucho mejor. Seguimos con contestar, yo contestaría, tú contestarías, él, ella, usted contestaría, nosotros, nosotras contestaríamos, vosotros, vosotras contestaríais, ellos, ellas, ustedes contestarían. Ellas contestarían. Ellos contestarían. Ellos contratarían. Ellos contratarían muchos trabajadores para la obra. Ellos contratarían muchos trabajadores para la obra. El verbo que sigue es cortar, yo cortaría, tú cortarías, él, ella, usted cortaría, nosotros, nosotras cortaríamos, vosotros, vosotras cortaríais, ellos, ellas, ustedes cortarían. Por ejemplo, ellas cortarían los tomates para hacer la ensalada. Ellas cortarían los tomates para hacer la ensalada. Seguimos con cruzar, yo cruzaría, tú cruzarías, él, ella, usted cruzaría, nosotros, nosotras cruzaríamos, vosotros, vosotras cruzaríais, ellos, ellas, ustedes cruzarían. Ustedes cruzarían la calle con mucho cuidado. Ustedes cruzarían la calle con mucho cuidado. Tenemos ahora el verbo dejar, que este verbo presenta un poco de confusión, porque puede tener varios significados. Aquí lo vamos a trabajar como to allow or to leave. Y en español vamos a decir, en el condicional, yo dejaría, tú dejarías, él, ella, usted dejaría, nosotros, nosotras dejaríamos, vosotros, vosotras dejaríais, ellos, ellas, ustedes dejarían. Y el ejemplo es, yo dejaría las llaves en mi casa debajo del tapete. Yo dejaría las llaves en mi casa debajo del tapete. Bueno, seguimos con el verbo descansar, to rest. Yo descansaría, tú descansarías, él, ella, usted descansaría. Nosotros, nosotros, nosotras descansaríamos, vosotros, vosotras descansaríais, ellos, ellas, ustedes descansarían. Ejemplo, tú descansarías solamente los fines de semana. Tú descansarías solamente los fines de semana. Seguimos con el verbo desear, to desire. Yo desearía, tú desearías, él, ella, usted desearía. Nosotros, nosotras desearíamos, vosotros, vosotras desearíais, ellos, ellas, ustedes desearían. Él desearía un helado de fresa y vainilla. Él desearía un helado de fresa y vainilla. Bien, ahora tengo el verbo dibujar, to draw. Yo dibujaría, tú dibujarías, él, ella, usted dibujaría. Nosotros, nosotras dibujaríamos, vosotros, vosotras dibujaríais, ellos, ellas, ustedes dibujarían. El ejemplo, él dibujaría los personajes de la obra. Él dibujaría los personajes de la obra. Continuamos con el verbo disfrutar. Yo disfrutaría, tú disfrutarías, él, ella, usted disfrutaría. Nosotros, nosotras disfrutaríamos. Vosotros, vosotras disfrutaríais. Ellos, ellas, ustedes disfrutarían. El ejemplo, ustedes disfrutarían mucho de la montaña rusa. Muy bien, bueno amigos, como les dije, es una clase corta, una clase muy práctica, donde trabajamos estos dos verbos en el tiempo condicional. Recuerda, por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Una vez estés suscrito, me pueden mandar un correo a rjoven66.com Y si te gustaría tener el material de esta presentación, o cualquier otra clase, me dice, Raúl, me gustaría recibir el material de la clase acerca de los adverbios, acerca del futuro, y con mucho gusto te la hago llegar. Por favor, envíame tus comentarios, tus preguntas, sugerencias, si tienes algún tema que quieras que tratemos en la clase de español, con mucho gusto. Comparte este video con tus amigos, con tus compañeros de clase, compártelo en las redes sociales. De esa manera, me vas a ayudar a crecer en audiencia, y nuestro canal va a ser cada vez más grande. Regálame un like o un me gusta, si esta clase fue de tu agrado. Y también recuerda activar la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que yo subo una clase, te va a llegar una alerta diciendo, hay una nueva clase en el canal de español, en Magical Spanish, para que tú lo tomes. Muy bien, yo espero verte en la próxima clase, o en el próximo video. Y recuerda que mi nombre es Raúl Joven León. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 5, de los verbos en tiempo condicional. Esos verbos que terminan en AR. Agradecer el privilegio de tu tiempo, y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto amigos.